El Real Madrid, Rafa Varane se elevó más que nadie y venció con algo de suspenso a Sergio Asenjo. No sé si dio todo. En 19 el Real Madrid lo da vuelta y le gana el Estadio de la Cerámica 2 a 1. Bueno, me parece que podía Sergio Asenjo contener el balón. La reiteración nos deja ver el potente cabezazo a ras de piso de Varane. Sin falta, no se apoya en ningún jugador del conjunto de Villarreal. Y luego el cabezazo que va a pasar.